Yo voy a mandar al frente a mi compañera Fernanda porque yo le dije hace tiempo quiero que me regales la camiseta de boca blanca porque la verdad me encanta y ¿por qué me la tiene que regalar? No sé, porque se me ocurre, porque es mi compañera, mi conductora podría ser lo cierto es que nos vamos a ir contigo Cami porque da la impresión que llegan las camisetas nuevas de boca de la marca de las tres tiras y no importa el precio, no importa nada, sino que se fuman desaparecen porque el hinche de boca que es muy numeroso va y las compra masivamente bueno, comentanos Cami cómo es un poco esta cuestión de la camiseta de boca Bueno, muchas gracias Javi, esto es una locura ceneice, podemos decirlo así porque bueno, aquí estamos con Macarena Ollola, vendedora de aquel local de Adidas pero bueno, fue una locura cómo se vendió la camiseta de boca, la blanca y la azul como podemos ver, bueno, que eran muy pocas, se han vendido más de 100 camisetas en 10 días en 10 días, sí, así exactamente, tuvimos un envío grande de 80 camisetas que en una semana volaron hoy recibimos nuevamente solamente la titular azul y amarilla, la blanca todavía nos queda de niño pero nada de adulta y es la que más se busca también, la blanca sí, se busca mucho la ropa de entrenamiento blanca también, que por ahora no ha entrado nada tenemos todo en azul, tenés campera, el shortcito de entrenamiento y la chomba a ver, vamos a mostrar un poco miren lo que es esta camiseta, mirá vos Javi que sos de boca no, no, hermosa hermosa, pero ¿cómo te ves con esta camiseta? y me veo para estar jugando para estar jugando contra Independiente el domingo de 4, ahí luego un farini claro mira, te hacemos el jueguito acá muy bien mira, para tu cumple no te lo vamos a regalar nosotros, pero alguien te lo tiene que regalar sí, es el 24 de junio, falta mucho este móvil lo vamos a terminar con la campera este móvil lo vamos a terminar con vos y la camiseta puesta, eso sabelo, así que por supuesto yo no soy ni de boca ni de rivera, así que me la pongo, no tengo problema muy bien me están diciendo que termine el móvil con la camiseta puesta, ¿te parece? bueno, sí, 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 puede ser mira, te muestro también, tenés la chomba mira la chomba, qué lindo en azul, viene en otro color también, pero todavía no ha ingresado a medida que se va presentando en la página, van ingresando en las tiendas después tenés, por ejemplo, el shortcito de entrenamiento que es el que tiene las tiritas blancas y los bolsillos con cierre y la campera, que la campera es rompeviento e impermeable tiene la capuchita y este es el modelito, el escudito lo tiene en el brazo estampado esta campera está muy buena ¡ay, qué hincha sos, Mac! de boca se nota, claramente se nota y después tenés el chupín el chupín ¿qué? ¿dónde estaría el chupín? el modelito ah, bien el largo me encantó y después tenés también de verano y de invierno sí, sí, por lo general cuando te mandan toda la línea empiezas a ingresar tenés las camperas de abrigos también que seguramente ya más adelante van a entrar mucho más abrigaditas y también tenés toda la línea blanca que todavía no ingresó pero sí ya está cargada en la página si quieren ir viendo los modelitos bueno, te conecto a ver si para que Javi hable con vos bueno, sí te conecta con el Lauri ahí está ahí te escucha, Maca bueno, Maca, gracias por tu tiempo creo que sé la respuesta pero por una cuestión obvia pero hoy en día se están vendiendo más camisetas de boca que de River, ¿no? sí, exactamente en este momento se vende más boca que de River bueno, y es un local, bueno de excelencia en términos de la indumentaria y demás ¿qué es lo que más se vende? al margen de lo de boca, digo pero son camisetas son botines pantalones, accesorios ¿qué es lo que más se vende? en este local sale mucho lo que es la indumentaria de fútbol todo camiseta de juego línea de entrenamiento todo lo que sea botines también además de lo que es el calzado de running running se vende muy bien entrenamiento las zapatillas de entrenamiento que hay una diferencia con running también sale mucho después tenés mucha indumentaria deportiva tenemos la línea urbana de Adidas pero indumentaria deportiva hay mucha más cantidad y es lo que mejor se vende vamos a hacer una cosa para que no se nos ofenden los hinchas de River vamos a recorrer ahí de fondo se ve la camiseta de River vamos a aproximarnos a la camiseta de River claro y lo que tiene la camiseta blanca de boca que es cuello base la otra tiene como un no es en B pero es diferente claro mirá tenemos de River tenés todos los modelitos tenés la camiseta titular que es la blanca con lavanda tenés la suplente que es la bordó tenés la gris que se hizo por los 70 años de la marca y tenés la blanca con las rayas horizontales en negra que esa es la del aniversario de la final que le ganó River a Boca ajá miren ahí para regalarle a uno de River es maliciosa esta es simbólica claro sí este es el modelito tenés la línea de mujer de River que por ejemplo de Boca todavía no ingresó que te muestro el modelito pero hay también de mujer en Boca sí también hay y si me pongo esa Javi bueno no el móvil hay que terminarlo con vos y una camiseta puesta la que vos quieras pero bueno vos elegís ves el detalle de la camiseta de mujeres que es un poco más entallada y tiene otro corte al final los cuellos siempre son iguales y después tenés toda la línea de entrenamiento de River tenemos la mayoría tenés camperas pantalones las remeras de entrenamiento de River ves que tenés toda la línea bordo y blanca y tenés obviamente que todo lo que es pantalón de juego que acompaña todas las camisetas ¿y hubo en un momento que se vendió más de River que de Boca? sí sí River también es una línea que se vende muy bien River hay muchos hinchas de River o sea Boca y River es lo que más se vende acá digamos el tema de fútbol ¿no? sí 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 y después tenemos AFA también pero en lo que es equipos argentinos la marca trabaja solamente con River y Boca ¿se tiene pensado igual que si sigan ingresando camisetas? porque si sigue así el ritmo de venta de las camisetas de Boca sí más adelante vamos a recibir toda la línea como es el lanzamiento son los primeros días por lo general lo que más sale es azul y amarillo pero a medida que se van ingresando los artículos a la página van ingresando a las tiendas y bueno también me contás que había muchas reservadas además de vendidas se reservan rapidísimo tenemos muchos clientes que son de la zona entonces cuando ellos los llaman o vienen y si no tenemos en stock nosotros los dejamos en una listita y les avisamos cuando llega el artículo para que ellos lo puedan venir a buscar están en la espera a que llegue la camiseta chicos o sea usted más no es una locura esa no dice literal claro fiebre 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 pero totalmente o sea están esperando a que llegue y ya dejarla reservada para venir a comprarla sí sí absolutamente muchas chicas que están esperando su camiseta mirá las chicas es verdad nos faltan las chicas anaises también hay muchas chicas hoy en el fútbol así que están esperando su camiseta bueno que bueno todavía no ha llegado pero va a llegar sí 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 más adelante nosotros les aseguramos que ingresen todos los artículos bueno Cami gracias bueno dale 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 haz una cosa dale el micrófono a Macarena así así te pones la camiseta sin problema Macarena nos hace de cronista vos elegís Boca, River o la selección la selección para que haya bien con todos vamos a buscar la camiseta con Boca, con River, con una parte y con otra y vamos a cerrar este móvil calculo que bien llena hice con los colores homenaje recuerden a la famosa bandera de un barco sueco que se apareció en la boca del riachuelo por eso habían dicho quienes fundaron el club la bandera del primer barco que aparezca va a ser los colores del club atlético Boca Juniors aparece un barco sueco por eso el azul y amarillo que ha ido mutando y que Boca regresa a esta marca tras 26 años si no me equivoco 1993 fue la última vez cuando desde los 80 y principios de los 90 casi que era el monopolio que tenía que tenía la marca bueno con Lisandro López de fondo muy bien viste todo junto así te cierro la nota con Maca y con el jugador de Boca y yo también acá con la camiseta de Boca bueno gracias Maca por tu tiempo gracias Cami de nada Javi seguimos con ustedes bueno se agota se agota la camiseta de Boca es muy bonita me gusta mucho la blanca la verdad que es preciosa aparte tiene esa onda retro muy 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 noventosa de que cuando uno era niño la ve ahí y la verdad se quedaba como hipnotizado por lo que es bueno por supuesto que la indumentaria deportiva toda es sensacional no solo la de juego sino también esto de todos los clubes las camperas los pantalones los chupines los rompeviento todo la verdad que muy pero muy lindo y gracias a Macarena por su tiempo por recibirnos los chupines los chupines Gracias por ver el video.